Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar... ...escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Desde el pasado jueves, la Santísima Virgen de la Cabeza tiene pregonero. Andújar tiene a quien llevará al mundo mariano la devoción que todo un pueblo siente... ...por la morenita. El alcalde de la ciudad, Pedro Luis Rodríguez, ha decidido que sea Pedro José López... ...quien asuma el importante encargo de llevar el mensaje de María de la Cabeza... ...a quienes, de buena fe y amantes de las tradiciones, quieran escucharlo. Nosotros, decididos defensores de que quienes pregonen a la patrona... ...sean o estén lo más cerca de Andújar que sea posible... ...entenderán ustedes que estemos especialmente satisfechos. Si le añaden que somos amigos y compañeros, que admiramos su capacidad interpretativa... ...su entrega y su incondicional disposición a todo lo que tenga que ver con ella... ...la elección nos parece acertadísima. Pedro José le escribe y le canta a la Virgen de la Cabeza como pocos... ...y se nota en sus letras y música, porque huye de lo comercial, de lo intrascendente... ...y busca y encuentra el mensaje que con más intensidad y pasión... ...define el amor de un pueblo enamorado de su madre. No sabemos las letras de las que es responsable de las canciones... ...pero sí que su capacidad para encontrar nuevos mensajes... ...con los que mostrarle su amor incondicional es inagotable. Y nos remitimos a las muestras. En realidad, estamos convencidos de que el mejor calificativo que podemos encontrar... ...para definir al pregonero de 2023 es el de artista. Y no sólo porque su trayectoria como letrista y cantante ligado a la patrona lo justifique... ...sino porque, aunque haya llegado quizá algo tarde al mundo de la cerámica... ...desde la primera figura que moldeó, dejó claro cuáles serían sus intenciones... ...y cuáles sus creaciones. Respetando la historia que nuestra valoradísima cerámica tiene en el mundo... ...Pedro José López decidió introducir nuevos diseños y nuevos materiales... ...que vinieran a potenciar la tradición de siglos... ...de la que puede presunir orgullosa allí donde se valora lo bello y lo genuino. Como él cuenta, su aproximación al mundo de la creación con el barro... ...como materia imprescindible de su creatividad. Responde a la casualidad, aunque en el fondo está convencido de que fue ella... ...quien le llevó al torno y a los palillos de madera para modelar al cortador de barro. En realidad, señoras y señores, la misma respuesta que tiene para quienes le preguntan... ...por el sentido de sus letras, por su inagotable capacidad para encontrar palabras... ...que acaben siendo estrofas maravillosas. Porque se siente elegido, porque tiene asumido desde siempre... ...que fue ella quien decidió dotarlo de unas facultades que a veces ni él mismo comprende. Por todo esto, y por lo que nos queda por conocer de Pedro José López... ...a nosotros su elección, repetimos, la creemos exitosa... ...ya que reúne todas las cualidades que se le deben exigir a un pregonero. Convicción por lo que pregona, originalidad en el contexto... ...y sobre todo, que la palabra rebose y rezuma sinceridad. Desde luego, lo que sí tenemos es la seguridad de que le cantará y le rezará a la Virgen de la Cabeza... ...puesto que será único, porque habrá sido escrito exclusivamente para ella... ...y porque pasará a la particular historia de los pregones a la patrona... ...situado entre los mejores. Desde Fuentes Sorda, nuestra felicitación al elector y al elegido. No somos los únicos que, desde que se supo que sería Pedro José López el pregonero de 2023... ...valoró la decisión de muy acertada y agradeció al alcalde de la ciudad su designación. Tampoco han faltado los que están convencidos de que ha sido María Santísima de la Cabeza... ...la que lo ha elegido en realidad y que todos los demás... ...han sido invitados necesarios para que así sea. Sin duda, señoras y señores, estamos de enhorabuena. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.